Cine Católico Familiar presenta Los Milagros del Cielo Sed buenos, obedeced a los profes Te quiero Y yo a ti Vivimos bien, vivimos Vivimos muy bien Mami, mamá Ya voy Mami, me duele, me duele Un día se puso enferma Y nadie sabía qué le pasaba Creo que su hija tiene intolerancia a la lactosa Reflujo intestinal Yo lo veo todo bien Todo está bien Todo no puede estar bien Hágale más pruebas No pienso irme de este hospital hasta que sepa qué le pasa a mi hija Por desgracia, las pruebas confirman que está muy enferma Ahora mismo no hay cura para la enfermedad que Ana tiene Doctor, por favor, es nuestra niña Hay más como ella No nos rendiremos Necesitamos una solución y tiene que ser ya Y la encontraremos ¿Cómo? No perdiendo la fe Lébrala de todo esto ¿Puedes oírme? Está diciéndome que cuando mi pequeña se cayó desde 10 metros Se dio un golpe en la cabeza Que no la mató Y no la dejó paralítica Sino que la curó Sí Eso es imposible Puesto un poco creerlo Hay mucha gente que lo único que busca es publicidad Muchos creen que estamos locos O te subes al carro o el carro te atropella Cuando repaso todo lo sucedido No puede contar nuestra historia Me dijo que me pondría bien ¿Quién te dijo eso? Completamente gratis Te esperamos ¡Aplausos! TEMPIAL 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 TEMPIAL